Estoy perdido, tío. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Rezar. Vale. 30 segunditos. Vale, para elegir el... Le baneamos al Primarina, ¿no? Eso es, al Primarina. ¿Qué me pongo para jugar? Bueno, vamos a ver qué banean ellos y decidimos ahora. Ah, vale. Vale, algo que me quieras contar. ¿Qué tal? ¿Por ahí bien? ¿El vuelo bien? Hermano, dame una estrategia, ¿le? Es milagrosa, tío, que no sé ni contra quién juego. Vamos a improvisar. No hemos podido testear mucho, así que... A jugar safe, tío. Ahora veremos. Vamos a ver qué banean y decidimos. ¿Pero qué es jugar safe? Dime una estrategia. Tío, quiero ver qué banean para poder decirte una estrategia. Si no, no te la puedo decir. ¿Entiendes? Vamos a ver qué banean. Joder, pero yo qué sé. ¿Qué le hago al escaldril? Al escaldril ya te... Tienes apuntado con qué ataques le tienes que pegar al escaldril, Reven. Con fuego, tierra, lucha... Ya lo sabes. Y el Primarina. Nuestro Primarina es el MVP. Espero que no nos lo baneen. Vale, ¿y con el Primarina qué hago? No me cheto nunca. En principio no te chetes. Ves más a pegar. Chétate solo si los dos Pokémon los vas a matar con otro Poké. En plan, si tienes turno free. ¿Cuándo tiro Protect? Tira Protect cuando creas que te van a matar. Cuando creas que van a por ti. Bueno, Reven, tío. Es que si hubiésemos tenido más tiempo para testear, sabrías el matchup 100%, pero no hemos tenido tiempo. En plan, ¿cómo te digo cuando tira Protect? Es súper aleatorio. Tienes que tirar Protect cuando... Bueno, espérate. Ahora lo hablamos. Vale, una pregunta importante. Si yo le paralizo a alguien y se queda en mi misma velocidad, porque al Dragapul si lo paralizo... Tenéis que subir el partido. ¿Cómo? Tenéis que subir al canal de partido de aquí del Discord. Ah, te digo, Len. Pero si paralizo al Dragapul y tiene la misma velocidad que el mono y el Dragonite, quiere atacar primero. Pero no me sale el canal de partido. ¿Nos podéis mover? Yo tampoco lo veo. Si nos podéis mover... Vale, un momentito. Es Speedtie. Si es Speedtie, es 50-50, ¿no? Sí. Han maneado a Dragonite. Vale, vale. Era lo lógico. Vale, entonces ellos tienen Charizard, Excadrill, Chestnut, Dragapul y Tiranitar. A ver, yo no sé cuál es el que no te van a sacar. No tengo mucha idea. Yo creo que lo más probable es que te abran con Excadrill y Charizard. ¿Vale? Yo creo que te van a abrir así. No lo sé, porque no hemos testeado mucho el matchup. Pero yo creo que te pueden abrir así. ¿Vale? Entonces, cosas que tú puedes jugar. Primarina... ¿Qué saco? Tú vas a jugar Primarina de Elite, 100%, ¿vale? Primarina de Elite. Primarina, Togekiss. Primarina, Togekiss. Me gusta bastante de Elite. ¿Y ahí qué hago cuando tenga el Charizard y el otro delante? Te proteges con el Togekiss y le metes a escaldar al Excadrill. A ver si lo quemas. Tengo que ignorar sorpresa, ¿no? Tengo que reventar al Excadrill porque si lo buffa, me supea. Tú ignoras sorpresa, tú no te protejas ahí. ¿Y una vez me he protegido con el Togekiss, intento totalizar al Charizard o qué hago? Si matas al Excadrill, intenta... No lo mato de una, ¿no? A no ser que lo quemes. A no ser que lo quemas. Pero si no lo quemas, luego él te puede matar a ti. Pero si te toca, se hace daño con el casco dentado. A no ser que te meta roca filada. ¿Vale? Entonces, tú abre Primarina, Togekiss... O quizás después me protejo con el Primarina y ataco con el Togekiss. No, no, no. Porque te mata el Togekiss y el Primarina... Vale, pasa un minutito. ¿Cómo? Ha pasado ya el minuto. Ahora ya vamos al canal de partido y comenzáis. Múvenos, muvenos. Cuando ya pasa el minuto, tú muévenos y ya está. Vale. Tú muévenos, que nos muera. Vale, sigue también fomentándonos. Primarina, Togekiss, Anihilate y... El otro puede ser Mudsdale, porque no tiene la Primarina. Se me ha ido. Se me ha movido. Ahora yo no lo veo. Ahora cuando comencemos voy a llevar yo todo el timing, ¿vale? Vale. Os recuerdo, empezamos con 45 segundos. Cuando queden 20 os aviso y cuando queden 10 os aviso de nuevo. Vale. ¿Nivel a todo al 50? ¿A todo al 50? Sí. Vale. Pues nos muteamos, ¿no? Sí. Muteaos aquí en Discord para que veamos que salís como silenciados. Vale. Vale. Pues nada, vamos a ver, a ver qué tal esto. No sé. Vale. Comenzamos el tiempo. Suerte, Reven. Madre de Dios. ¡Madre de Dios! Vale. Tiene que hacer esto y... A ver. Es que claro, no se escucha el game. Vale. Voy a poner música Pokémon. Para que... Para poner algo de fondo. Vale. Decoración era obvio. Y tira a terremoto. Qué malo. Qué malo. No la ha quemado. Mi puta madre. Mi puta madre. Es que no nos hemos podido preparar nada. Yo pensaba que iba a ir a por el TOE X aquí. Pero cara, tira a terremoto y ya está. Esta tiene pinta de que nos la van a ganar, ¿eh? Hemos empezado muy mal aquí. Culpa del TFT. Realmente sí. 20 segundos. Vale. A ver. Va a tirar el moflete estático. Es que el Charizard Excadrill era obvio, tío. Yo prefiero que el juez... Sofoco. ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡No te creo! ¡No te creo! Pero ¿por qué no va a por el otro? Tiene que matar al Excadrill. Está más dos de ataque. Tiene que matar al Excadrill. Está más dos de ataque. Lo tiene que matar. Fokuséalo, por favor. Está más dos. Lo tiene que matar. Claro, ahora el Excadrill está más dos. Es que no le sirven. Es que es una movida. Aquí tendría que haber matado al Excadrill. Tendría que haber matado al Excadrill aquí. Tiene que matar al Excadrill ya. Tiene que matar al Excadrill ya. Brillo mágico. Brillo mágico. 10 segundos. Si no mata al Excadrill, pierde. Si no mata al Excadrill, pierde. Vale. Vale. Se muere el Excadrill. Por el casco dentado. Vale. Dos versus dos. Tenemos a Moodsdale y a Anihilate. Si tiene tiranita, le hemos ganado. Si es Chessnau, estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Ahí está. La hemos perdido. La hemos perdido. Vamos a repetir, Ban. Voy a pensar en la estrategia siguiente. Nosotros vamos a ir con Dragonite aquí. 20 segundos. 10 segundos. ¿Raven ataca? Tiempo. Seleccionar el primer ataque. ¿Cómo? ¡Terrymuto! ¡Terrymuto! ¿Por qué no ha tirado terremoto? ¿Lo mata? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es un combate de misplase absoluto. Es un combate de misplase absoluto. Tiene que tirar roca afilada. Roca afilada y garra hombría todo el rato. O poco energía. Foco energía puede estar bien. Foco energía puede estar bien. Pero yo tiraría garra hombría. Garra hombría ya. Garra hombría. Yo tiraba garra hombría aquí. Garra hombría aquí. 20 segundos. ¿Por qué le vas a tirar golpe? Gárate. Tírale garra hombría. Y le pegas ya al monobomba. Por favor, piga. Garra hombría. Garra hombría. ¡Garra hombría! 10 segundos. ¿Por qué le tiras golpe? ¡No puede! Está al campo eléctrico. No tiene sentido este combate, gente. No tiene ningún tipo de sentido. 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 No tiene ningún tipo de sentido este combate. Tira la roca afilada y garra hombría. ¿Qué hace tirando terremoto? ¿Qué hace tirando terremoto? ¿Qué hace tirando terremoto? ¿Qué haces? Menos mal Menos mal que he pegado dos veces Me vas estirando terremoto ¡Animal! ¡Otro terremoto! ¡No! ¡No tienes terremoto! ¡Dios! ¿Qué haces tirándole el golpe de cara? ¡Tío! ¡Bien! 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 Si se protege Tira terremoto perdemos Menos mal ¡La ha jugado fatal! ¡Pero la ha ganado! ¡No sé cómo! ¡La ha jugado fatal pero la ha ganado! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡Oh Dios! ¡Gigi! ¡Rebecito! ¡Qué liada histórica! ¡No nothing! ¡Naaah! ¡Gigi! ¡Has tenido muy mala suerte, brother! ¡Has fallado con su pata que no había ganado! ¡Gigi! ¡La�... O sea, la obstrucción que has hecho ¿HA sido... ¡eh! ¡Dándole todo enter? ¡No, no! ¡Le habías dado ya! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Digo! ¡Sí, claro! ¡Yo nunca me he quedado sin tiempo! Vale, vale, eso, eso Eh, ¿qué hacemos, chicos? ¿Nos movéis vosotros? Sí, os movemos Nos dejamos en los mismos canales Vale Reven Len, dime Dos cosas, uno, tírale garra umbría, no golpecárate al chestnut ¿Por qué le tiras golpecárate? Al chestnut no tengo puesto que le pegue con el otro Pues con garra umbría le pegas Sí, le pegas, 70 y golpecárate le quita 50 Tírale garra umbría Ok Vale, ahora tenemos que elegir el baneo y no podemos repetir, ¿verdad? No se puede repetir Vale Ok, vamos a banear El charizard, tío, da muchísimo por culo Vamos a banear al charizard Vale, baneamos charizard entonces, ¿verdad? Sí, sí, porque el onda trueno y el de corey toca mucho la polla Vamos a banear al charizard, sí Vale, movemos de nuevo para anunciar los baneos Vale Vale Vale, más que me quieras decir Más que te quiero decir El terremoto Me he dado otros 30 segundos igualmente, ¿vale? Vale Me has cuidado con el terremoto Tío, me has cuidado con el terremoto Me he reventado Claro, pero es que él se puede proteger Si se protege y tú tiras terremoto te haces daño Nunca tires terremoto ahí Hay roca afilada siempre Roca afilada Vale, aunque le cure casi Porque le estaba curando Con roca afilada le haces más y no te pegas al tuyo Vale, dame más info Más info Vale, el primer turno ha salido mal Pero no pasa nada Hemos tenido mala suerte porque no lo has quemado Bueno, espera, nos han movido aquí ¿Hola? Bueno, están anunciando los baneos ahora Es que esto es un puto lío, tío Me dices el ban El baneo que han realizado es Charizard Vale, pues ellos repiten baneo Como han perdido pueden hacerlo Vale Banean al dragón Vale Déjame al dragón, Riobó, tío Es que no, que me toca la polla al dragón este Joder Vale, tenéis otra vez 30 segunditos para decidir estrategia y tal Han baneado al dragón este otra vez Vale ¿Con qué salgo? Y dime más o menos esta de acá Vale, a ver Han baneado al dragón este, ¿no? Vale, ellos tienen el primarín ahora Vale El Mootsdale ahora no lo vamos a sacar Porque si van con el Chisnaut nos la pueden liar Yo creo que aquí podemos abrir Reven Vamos a abrir Vamos a abrir Togekiss Vale Vamos a abrir con Togekiss Que va muy bien Y vamos a intentar paralizar, ¿vale? Con Togekiss Y Togekiss está bastante bien Me one-shoteas sin buffarse, ¿no? El acero ese, el Excadric Eh, no Al Togekiss no te lo matas sin buffarse Por eso si te pega el ataque de acero Se hace daño con el casco dentado Vale, entonces vas a ir tú con Togekiss y Primarina Vale, igual Vamos a hacerlo igual Vale, ¿y qué hago? ¿Y qué vas a... ¿Con qué sale? Con el mismo, ¿no? Elegí del orden Sí, Togekiss Primarina, ¿vale? Y guardo al Moodsdale Anihilate y guardamos al Moodsdale, ¿vale? Acuérdate, si te metes Shadow Sneak El Dragapool, si sacas al Armaldo No te puede pegar, ¿vale? Porque es un movimiento de prioridad Acuérdate de eso Ok ¿Vale? ¿Hago con Togekiss Primarina otra vez? Sí, y Anihilate y Armaldo Vale Como vemos Vale Madre mía, de mi vida, de mi corazón ¡Me va a dar algo! Habla mientras no te muevas, Len, tío Aunque ya os movemos Si estás aquí, cuéntame cosas Aprovecha si quieres Vale Vale, pues eso No sé muy bien con qué te va a abrir El Primarina es lo que más por culo te da, ¿vale? Se va a empezar a setear Y va a ser muy complicado Puta ¿Te te ha cortado? Sí, sí Ya estamos todos aquí de nuevo Volvete a compartir Eh, aquí Compartir Eh, Pokémon Twitch Cup Listo Comparte, Reven ¡Muy nervioso, tío! Yo también, tío Me cago en la puta Tengo que ir a un torneo ante Feterio Juego, tío Por favor ¡Devene, tío! ¡Gana 3-0 y te dejo pasar! ¡Me da igual! ¡Si juegas bien, gilipollas! ¡Juega mal, tío! ¡Le da igual a la mierda de TFT ¿Gan a la partida? ¡Hermano, le focus yo un Pokémon! ¡Golme los huevos, tío! A mí me da igual el Pokémon, tío Yo no me hice 300k del TFT, tío Puta Reven, tío Pues pierde Me retiro Me cago ¡Chao! ¡Pues si vas a pasar de ronda! Déjame ganar 3-0 rápido Me voy al torneo Y tú pasas de ronda Vamos al puto quinto mapa Te lo digo, gilipollas ¿Deboi? ¿Te deseas combatir? Sí Guardo Lo mismo ¿Vuelves a crear sala? Creo sala ¿Estoy haciendo stream? Sí Sí Código 2, Ryobo Vale Unirme 2 Ua, estoy casi temblando No sé si es del frío, tío O qué Ah, tío Me cago en todo, tío Uf, vale, gente Esperando al anfitrión Me pone Espérame, voy a ensordecer Sí, lo que tarda en cargar Me mutio ya Yo lo tengo que hacer Clicando todo, tío Soy el de 10 Sí, 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 dale Gente Eh, lo he dicho En el canal de Reven No podéis comentar nada Si queréis comentar algo del combate Lo podéis hacer aquí en el En el canal ¿Vale? Así que vamos a ver Segundo combate de la Twitch Cup Reven contra Ryobo Let's go Vale Top 8 Y Tiranitar Ok Es bastante buena Bastante buena Está bien El Primarina Aquí está bien El Primarina Aquí está bien Vale Tiene que pensar Escaldar al Excadrill Es God Porque lo puede quemar El Togex Aquí está bastante 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 mal ¿Vale? Está bastante mal Pero podría tirar Un moflete estático Al Tiranitar O podría cambiar 20 segundos Que tampoco es mala Es best of five No best of three Es best of five 10 segundos Ataca Ataca No Vale Pensaba que le iba a tirar Un moflete estático Por mi santa putísima madre Al Excadrill Minus mal Esto liada Liada aquí Oh Es obstruc Liada Multicruel Se hace daño Pero no mata No mata Vale Vale Cuidado el Excadrill Este Cuidado el Excadrill Este ¿Sabe lo que es la protección? ¿Sabe lo que es la protección? ¿Sabe lo que es la protección? Pues a lo mejor En este turno Te renta Protegirte Con el Primarina Hermano A lo mejor En este turno Te renta a protegerte Puede ser Puede ser Aunque a lo mejor Hace la doble Y va por el Toegist Que también podría ser La jugada Traejar Aquí brillo mágico Es lo que 20 segundos Escaldar A tomar por culo A tomar por culo Escaldar A tomar por culo Si muere Muere Y si no me la pela A tomar por culo Escaldar Let's go ¿Qué está pasando? Está ciego el Excadrill Gente Está ciego el Excadrill Gente Otro Multicrill No ha tirado Rockslide No ha tirado Rockslide No tiene ningún tipo de sentido Esto No tiene ningún tipo de sentido Esto Excadrill Excadrill No tiene entusiasmo No Excadrill Tiene Tiene una habilidad De mierda Estamos viendo Cine Gente Cine Ahora mismo Puro cine Ahora mismo Chat Excadrill Que habilidad Tiene Os lo digo Ahora Excadrill Tiene Overcoat Vale Vale Acuérdate Reven Por mi madre Acuérdate Del Armaldo Acuérdate del Armaldo Que no te puede tirar Obstrucción Y Brillo Mágico Brillo Mágico Brillo Mágico Tíralo Bien Yo aquí De hecho hubiese hecho Shadow Snake Y Brillo Mágico O sea Hubiese atacado al Drago Por igual Hubiese atacado al Drago Por igual Pero tenemos al Armaldo Tenemos al Armaldo 20 segundos Cuidado Tenemos al Armaldo El Armaldo puede venir bien Hombre Mejor el Armaldo Contra el Chessnaut La verdad Menos mal que no está El Chessnaut 10 segundos Cambia Ojo el cambio Entra Perrimarina Obstruo ¿Qué está pasando? Sombra Bill Ah Tienes al Armaldo Jipi Acuérdate el Armaldo Acuérdate El cambio táctico El cambio aquí El cambio táctico al Armaldo El cambio táctico al Armaldo Para que no te afecte el Shadow Snake Cambias al Tobex por el Armaldo Ahora Ya verás Ya verás Se va a acordar 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 No cambies al Monobomba Animal ¿Qué haces? A ver Por lo menos El cambio lo hace El cambio lo hace Pero aquí lo bueno Es no cambiar al Monobomba Bueno 20 segundos Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios O va a salir esto Está bien 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 Tiene Ice Scales El Dragapull Por eso aguanta tanto Es que el brillo mágico este Le va a reventar Al Armaldo Bueno No pega tanto No pega tanto Pensaba que pegaría más No pega tanto Pensaba que pegaría más Está bien Está bien Lo que pasa es que Yo lo hubiese hecho al revés Yo lo hubiese hecho al revés aquí Porque el Dragapull No es una prioridad Se puede morir ahora Tranquilamente Bueno entonces Aquí lo que tiene que hacer Es avalancha Y brillo mágico Avalancha Y brillo mágico Es la mejor jugada aquí Brillo mágico Brillo mágico Bien 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 Va entendiendo Va entendiendo 20 segundos Se sabe la habilidad del Armaldo Se sabe la habilidad del Armaldo Se la sabe Se la sabe Se la sabe Se la sabe Ha hecho buena jugada Ha hecho buena jugada Cambio Cambio el Dragapull Porque no puede hacer nada Avalancha Que conecta Le pega Hacienda Envía Hacienda a tomar por culo Le va a pegar al Primarina Se viene el Flinch Se viene el Flinch Ya verás Ojito de comentar Brillo mágico Como parte del Tobe X Le pega Va a ser Le va a hacer un buen daño Escalar Que no queme por favor Que no mate por favor Que no queme Era mejor la otra jugada Era mejor la otra jugada Era mejor la otra jugada La de cambiar al Tobe X Ahora tenemos un problema Ahora tenemos un problema Obstrucción Brillo Mágico Es la jugada aquí Obstrucción Brillo Mágico Es la jugada aquí Obstrucción Brillo Mágico Es la jugada aquí Te proteges Le pegas con Brillo Mágico Y luego te tiras Shadow Sneak Y le vuelves a matar Con Brillo Mágico Shadow Cloud Pandarina Y le ganas Protégete 20 segundos Protégete Y tira Brillo Mágico Por favor Tu puta cabita Protégete 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 10 segundos Sale mal Sale mal Si se protege al Pandarina Hemos perdido Si protege al Primarina Hemos perdido A ver si Sombra bien Que no meta crítico Que no meta crítico Doy un backflip ahora mismo Vale Mata Un crítico Como pega el monobomba El single target Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Vamos 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 Vale Vamos Ostia puta De mi vida De mi corazón Vale, ¿podemos volver a banear al Primarina? ¿No o no? El Primarina, sí Lo que no puedo repetir es el último baneo Ahora sí lo podemos banear Vamos a banear al Primarina, ¿vale, Reven? Vale Aunque el Excadrill toca bastante la polla El Excadrill toca bastante la polla A ver, la has jugado muy bien todo el combate La has jugado bien, ha habido cosas que yo haría diferente Por ejemplo, el cambio al Armando ha sido muy bueno Pero yo en vez de al Monobomba Había cambiado al Tobikis al Armando Para que el Monobomba pegase Vale, y lo que tienes que hacer en ese caso es ignorar al Dragapult Ah, claro, porque el Armando tanquea Oh, es buenísimo, no había pensado eso Claro Entonces ahí puedes cambiar a uno o al otro Por el Armando, no siempre al primero Pero eso te lo encuentran Lo demás, la has jugado muy bien El Excadrill siempre hay al Excadrill Que toca mucho la polla Y nosotros, ahora, ¿a cuál quieres banear? ¿Al Primarina? El Excadrill toca mucho la polla Yo banearía a Primarina, pero tú mandas Porque al Excadrill lo estoy llevando bien Pero es lo que tú digas Vale, pues vamos a banear al... Vamos a banear al Primarina otra vez, ¿vale? Vale Venga, vamos a banear al Primarina Venga, ok Luego hago stream Vale, el baneo por parte de Lenny Reven es Primarina Vale, Ryobo y Torbi van con Dragonite baneado Jódete, jódete Reven Otra vez, de verdad De verdad Vale Una vez Medio minutito con los coach Eso es Otros cintas segunditos para plantear la estrategia Y nos volvemos a mover aquí Vale, vale Reven ¿Qué? Tú piensas que si no jugamos al Dragonite en todo el torneo Es buena señal, ¿vale? Así que vamos a centrarnos Sí, sí Seguramente nos abran Charizard y Excadrill Otra vez, ¿vale? O sea que tenemos que hacer una jugada de sacar al Primarina Vale, vamos a sacar al Primarina de Elite ¿Vale? 100% Y de segundo De segundo podemos sacar Eh... Es que Primarina Me da un poquito de miedo Vamos a sacar Primarina a Armaldo, ¿vale? Vamos a jugar Primarina a Armaldo Y detrás Togekiss y Monobomba ¿Vale? Porque el Armaldo de Avalancha ¿Vale? Mata tanto al Charizard Y además le quita la Focus Sash al Excadrill ¿Vale? Entonces, en el primer turno Tú lo que vas a hacer Va a ser Protegerte Protegerte con el Armaldo Y tirar Escaldar al Excadrill ¿Vale? Vas a hacer eso Te vas a proteger con el Armaldo Y vas a tirar Escaldar al Excadrill Porque yo creo que te va a hacer la doble al Armaldo Porque tienes la banda Focus ¿Vale? Vale Y luego ya ataco Armaldo Primarina Y detrás Togekiss Y Monobomba ¿Vale? Y después del primer turno Ves a ver cómo está el estado El Danza Dragón No lo tires nunca, ¿vale? No te vale la pena Os movemos ya ¿Vale? Y con el Primarina Escaldar todo el rato Escaldar todo el rato Escaldar todo el rato No ser beso drenaje A un Pokémon superificado ¿Compartís pantalla, por favor? Eh, sí Puto Reven, tío No entrene me va a ganar 3-0, tío Puto gilipollas de Reven, tío Nah, ahora me respondas Esto es un reverse sweep, tío Para llegar tarde al torneo de TFT Y perder en la Pokémon Y perder en el torneo Yo no quiero joderte Tú solo te estás dejando Las primeras rondas, tío Que nada, tío Estoy jugando como la mierda, tío Es que no se me quedan las cosas Soy retrasado, tío No tiene otra Al menos tú tienes cosas que tal Déjame que no se me pueden quedar Porque no me las han explicado, tío Pero sabes jugar muy bien, hijo de puta Mi coach ha estado en una comida Yo el año pasado me cagué, literalmente Estaba en el hospital cagándome Covatch gap, gente Covatch gap Ah, tercer combate Podemos ganar ahora Gente, muchas gracias por los mil que somos Muchas gracias por el apoyo, gente Muchas gracias Estoy conectando Buena suerte, Manines Esa Eh, grande, Juha Suelte, Revencito, tú Venga, tío, Ryubo Que vaya bien Me muteo Que tengo por clic Sí, sí, yo también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que podemos ganar la primera ronda Ryubi, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Tercer combate de la Twitch gap Cuando Ryubo Si ganamos Nos clasificamos directamente Se ve como la puta mierda No sé por qué Se ve en blanco y negro What the fuck Ah, vale Estoy viendo al otro Está viendo a Ryubo Vale, vale Estamos Estamos viendo Estamos viendo ya A Reven, vale Estamos viendo a Reven Vamos a hacer la jugada Que hemos dicho Que consiste en Escaldar Al Acabas de tirar protección Con el primarina Animal Animal Te he dicho que te protejas Con el armaldo Te he dicho que te protejas Con el armaldo Vale Escaldar Al Escaldar Bien Protección Bien 20 segundos Big play Big play Big play Se viene el obergito Al armaldo Y se la va a mamar El Ryubo Se viene el obergito Al armaldo Y se la va a mamar El Ryubo Ya verás Si nos sale esta Insta win Cuidado Como tira de corey Te cago en mi puta madre Me cago en mi puta cabeza El escaldar quema 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 Va a quemar ¿Qué? Voy a pensar en el siguiente game Es Rockslide No podemos proteger al armaldo Es Rockslide Vale 20 segundos Es Rockslide Es Avalancha Es Rockslide en el primer turno Vamos a jugar a Dragonite Ahora vale 10 segundos Ahora tirará Sofoco Al armaldo Si no tira Sofoco al armaldo Es tonto del culo Si no tira Sofoco al armaldo Es tonto del culo Si Y te remonta Está tirando decoración todo el rato No va a leer No va a leer Está tirando decoración todo el rato Está tirando decoración todo el rato ¿Quieres al tubo X para tanquear el terremoto? Lo sabes, ¿no perro? ¿Quieres al tubo X para tanquear el terremoto? Lo sabes, ¿no perro? Aquí una doble protec Aquí una doble protec Una doble protec Pues Caldar, Caldar está bien en verdad Y Brío Mágico Brío Mágico Brío Mágico Brío Mágico Puedes matar al puto X cardilla Le acaba de hacer la doble a Charizard, gente Le acaba de hacer la doble a Charizard 20 segundos. Le acaba de hacer la doble al Charizard, gente. Cuando el Excadrill está a más 2 de ataque. Le acaba de hacer la doble al Charizard cuando el Excadrill está a más 2 de ataque. 10 segundos. Está prediciendo la Protect del Excadrill. Si el Excadrill tira una Protect, me saco la polla en directo ahora mismo. Si el Excadrill tira una Protect... ¿Qué? ¿Qué? Con eso no contaba. Con ese Dedicad no contaba. Me ha dejado loco. Escaldar no mata. ¿Qué está pasando, chat? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué le acaba de tirar mi hubo? La vamos a perder igualmente. A ver, ¿se puede ganar? Si protege al Primarina ahora y le mete Shadow Claw al Dragapull y el Chestnut va por el Primarina, ganamos. Ganamos. Pero tiene que proteger al Primarina. Es la única play. Es la única play, de hecho. Es la única play. Tiene que proteger al Primarina y jugársela que Riobo juegue mal. Tiene que proteger al Primarina aquí y tirarle Garra Hombría al... Tiene que proteger, tiene que proteger aquí y tirarle Garra Hombría al... 20 segundos. Al Dragapull. Garra Hombría al Dragapull. Garra Hombría al Dragapull, tiraba yo. La doble Protect no le sirve nada. Tiene que tirar Garra Hombría. Tiene que tirar Garra Hombría. 10 segundos. Garra Hombría, no te protejas, no te protejas, no te protejas, no te protejas, no te protejas. No te protejas, tío. No te protejas. ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve esto, Reven? ¿De qué te sirve esto, Reven? No te sirve de nada. No te sirve de nada. No te sirve de nada. ¡Claro! Te tiras sombra a Bill. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Le ha hecho la doble al Primarina! ¡Le ha hecho la doble al Primarina! Era proteger al Primarina. Ahora has perdido, tío. Era proteger al Primarina ahí. Era proteger al Primarina. Bueno, a ver. Hay cosas que no me puedo esperar de Ryubo. A lo mejor un fake out de Ryubo. Puede ser. Una doble prote con Primarina. Doble prote. ¡Doble prote! Me lo voy a apuntar en un Word. Me suda la polla. 20 segundos. ¡Pégale al Dragapult ya! 10 segundos. ¿Pero por qué vas a por el Chesnau? Madre de Dios. Ya está, hemos perdido esto. Si ahora protege al Primarina, si hubiese protegido al Primarina, el recurrente, iba al Primarina. Y luego tirábamos beso-drenaje, garra-hombría y ganábamos, tío. Y ahora el recurrente mata siempre, tío. Esa es la movida, tío. Ahora no ganamos. Bueno, a ser que le meta solo dos golpes, pero sería muy buena suerte. ¿Qué suerte tiene el cabrón? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué suerte tiene el cabrón! ¡Dios! ¿Veis como los combates dobles son mejores que los individuales? Mirad este puto show, chat. Mirad este puto show. Esto es cine, gente. Esto es cine. Esto es cine. Dos jugadores que no tienen ni puta idea de jugar. Jugando VGT. Vuestro puto streamer favorito de confianza. Haciendo el puto mono con el mono bomba aquí tirando. Y no sabe lo que coño está haciendo. Esto es cine, gente. Combate doble. VGT es cine. Es puto cine. Es puto cine. Ah, ¿por qué te protajes? Dejo de ser el mono. Está troleando. 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 Peso drenaje Peso drenaje y garra a un brío Mata Se cura de restos gratis, sí, pero no le hace falta Mira, si es más rápido con los dos, no le hace falta ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos eliminado a uno de los que me daban miedo GG, jodete Reven Jodete Reven, juega dos torneos en las venas GG, Río, tío GG, GG, GG No lo puedo creer Estaba chillando, Torbin Soy una mierda histórica No me lo puedo creer que haya ganado Pensaba que ya había perdido en el turno a uno La sorpresa que has tirado con el Charizard Río Te has tomado un porro, cabrón ¿Y el puto recurrente que ha pegado dos veces? Venga, ya, hombre, loco El R me jazgo de mi lado, hay que decirlo Tanto en el recurrente como en el primer turno En el primer combate que has pegado dos ataques ahí No, pero cabrón, yo juego muy mal, tío Has tenido muy mala suerte, Río, tío Sí, se han notado los nervios Se han notado los nervios, jugaba mucho mejor fuera de cámara Sí, 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 fuera de cámara he jugado mejor, pero bueno Hay que jugar bien dentro de cámara Bien jugado, bien jugado GG, chavales GG GG, Río, tío Su puta madre Se ha sido muy intenso Además, está intenso, porque ha sido 3-0, pero está intenso ¿Verdad que mola más combates dobles que individuales así? Es más loco Sí, está muy guapo A ver, es más intenso Sí, es más ping-pam Singles es más guardeces Sobre todo si me haces jugar con seis restos y un equipo de tanques Cabrón Claro Que ha estado guapo, eh Ha estado guapo Yo creo que se podría haber... O sea, podría haber sido menos de un 3-0, la verdad Sí, yo creo que 3-0 no es acorde a cómo está el combate Sí, sí, sí Yo creo que esta última la ganabas tú Y la primera y esta Y la segunda sí que te la he jugado mejor, creo Sí, sí Pero creo que la primera y la tercera Si el RNG está de tu lado, me ganabas tú Sí, yo creo Entonces ya era un 2-1 O sea, es que he tenido suerte, la verdad El Pokémon es todo suerte, como el puto TFT A ver si tengo suerte de ganar el puto TFT A ver Tú tryhardéate eso Aunque la trisca en la intentes Que Len quiere que ganes Pero tryhardéate el torneo de TFT Sí, tryhardéalo el TFT Obvio, obvio Pues gente, yo me voy a tener que ir en nada O sea, tengo 10 minutos ¿Sabes por qué? ¿Qué hora es? Son las 10 Sí, yo me tengo que ir para allá Vale Muy bien, chicos Nos vamos a la llamada, ¿no? Vamos hablando, Reven Vale Bien jugado, chicos Sí, vamos abajo, Len Hablamos un minuto Venga, un abrazo, chicos Los dos Un abrazo, Ryo Torbi Soy los mejores, tío Un abrazo Oye, ya hablamos a ver si pasas igualmente de ronda Porque quizá no puedo jugar mañana, ¿vale? No me digas eso No me digas eso Si me va a ir en el torneo Creo que pasáis de ronda A no ser que me dejen Me dejen jugar a las 4 de la tarde Pero no sé si me dejen a las 4 de la tarde Sí te van a dejar jugar a las 4 de la tarde A las 3, ¿qué por qué no puedo? Vamos al canal, Reven Si me dejen jugar a las 4 Puedo jugar el torneo de la Twitch, como ahora juego Y luego me voy al evento Pero te voy a ir antes Cualquier cosa Ya depende del putero de barrio Vale, ahora hablo con Reven Nos organizamos y ya me encargo yo Ahora hablamos Vamos al canal Chao, chicos Venga, hasta luego, gente Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.